En laza fuera del estadio la policía en Cauta, mercadería no oficial. Adentro, la barra de Boca, luce los colores de Argentina y hay versiones de que ayer visitaron al plantel de Boca. Ayer vino la barra, sé que vos no estuviste. ¿Te sorprende? ¿Ya no te sorprende más nada? Preguntale al de seguridad. Yo soy el entrenador de fútbol, no soy el que abre la puerta. No, nosotros no nos juntamos nadie. Nosotros ayer terminamos de entrenar y nos fuimos a concentrar. Nos fui a dormir a la siesta. Previa caliente para un partido clave. Boca, el puntero del campeonato. Toda esta gente apoyándolo. Recibe nada más y nada menos que su escolta. Talleres de Córdoba que busca descontarle. Guillermo apuesta por Walter Bou como centro delantero. Ramón Guanchope Ávila arranca el partido del banco de los suplentes. Así saluda el ex huracán. Talleres está en cancha. El equipo de Cudelca busca una victoria para ponerse a tres de Boca. El técnico de la T se saluda con Ramón Ávila. También con Bebelo y Reynoso, su ex dirigido que ahora luce los colores de Boca y recibe palabras de Caranta. ¿Qué te dijo Mauricio Caranta? Nada, me felicitó por el presente mío y lo saludé. Le di un abrazo, así que estoy muy contento. Palabras de aliento de Caranta para Bebelo y Reynoso, ex compañeros. También Pablo Guiñasú para Pablo Pérez. Los dos capitanes basados en Newells. Boca sale con este dispositivo táctico. Pavón por izquierda. Por derecha Nández. Bebelo y Reynoso detrás de Walter Bou. 4-2-3-1. Doble pivote Pablo Pérez. Wilmar Barrios. Claro que a Boca se le complica salir del fondo. Rossi busca compañeros. Guillermo suele pretender que sus equipos salgan con la pelota limpia desde abajo. Pero claro, el arquero no tiene el receptor. Talleres cierra los caminos al equipo de Guillermo Rossi. Por eso el arquero de Boca tiene que buscar largo a Frank Fabra. Ahí está Talleres para ganar. Pelota dividida y hacerse de la bocha. ¡Ey! Vamos acá. Por la derecha. Larga. Pide Guillermo. Para donde está Nández. Pero ahí va la pelota. Walter Bou salta también. Pierde. Gana Olaza. Se le complica a Boca la salida. Buscar al 9 es justamente lo que le podrían dar Gago y Benedetto, que lo miraban desde el túnel. Gabón recibía de espaldas. No es conveniente que haga eso el hombre de la selección. Talleres llamado a su juego. Esperaba la pelota muy rápido. Miren lo poco que la tenía Boca. Rossi es de lejos. Quintana gana fácil contra Bebelo Reynoso. Que de espaldas no pesa en el partido. En la hora de jugar. Té. Sin problemas. Ramírez se apura. ¡Ey! Tranquilo. Tienes pases. Le decía Kudelka al ex hombre argentino juniors. 14 minutos. La primera de Boca. Contra. Tres que defienden. Cinco que atacan. La bocha le llega a Bebelo Reynoso. Ex jugador de Talleres. Tiene todas las opciones. El número 30. Pero se equivoca. Toca a la izquierda para Fabra. Donde estaba el colombiano marcado. Boca pierde una chance clara. Guillermo. Se lamenta el fastidio del entrenador de Boca por esa contra de espaldas. ¡Ey! Vamos a despertarse. ¡Ey! Dale. Basta. No importa el ambiente. Dale. Dale. Metan. Decía Kudelka porque parecía que Talleres se frenaba un poco. Durísimo. Fabra va abajo. Toca la pelota. Pero claro. Los dos pies para adelante. Marilla decide Beligoy. No está de acuerdo Kudelka. Que dice. ¡Ey! Sí. Dos pies para adelante. Merecía Roja. Podía haber sido expulsión para el colombiano. Aunque la sanción de amonestación parecía ser la correcta. A Boca le costaba. Pero tenía suas de espada. Pabón por la izquierda. Pasaba a pesar en el partido. Enganche. Busca el segundo palo. El travesaño. Salva Talleres. Se agarra la cabeza. Perdovés. Ex hombre de la T. Justamente. Fue de un muy buen enganche. Remate al segundo palo. Guido Herrera vencido. Pero el travesaño salvaba al equipo de Kudelka. 27 minutos. Encará. Joao Rojas. Pierde. Pide falta. Beligoy. Dice. No, no. Levántese. Atentos. ¿Por qué? Boca recupera la pelota. Fabra toca para Pavón. Atrás para Pablo Pérez. Se la da de nuevo al 7. Y desde ahí. Tres cuartos de cancha. Arranca el hombre de la selección argentina. Uno en el camino. Encará. Izquierda. Junta dos marcas. Guiñasu se acerca. Pero no puede hacer nada. Contra Pavón. Que va hacia el medio. Entra al área. Otro en el camino. Toca al medio. Ante la salida de Herrera. Bou la mueve. Boca se pone en ventaja. Si lo festeja Guillermo Maros Esqueloto. Puntero del campeonato. Está ganando la bombonera. Qué golazo dice Guillermo. Y sí. La jugada de Pavón es impresionante. Cuatro hombres en el camino. Iñazú fue a acompañar a Godoy. Intentaba cerrarlo a Pavón contra la línea. Pero 7 se escapaba. Entraba al área. Una mague más. Toque atrás. Perfecto para que Bou definiera. Nández. Sobre la línea la terminaba rozando. Pero Walter Bou lo gritaba. Claro. Así lo gritaba el verdadero autor intelectual de la jugada. Cristian Pavón. Los hombres de Talleres se quejan con Beligoy. Pedían falta de Araujo cuando Boca recuperaba la pelota. Beligoy no juzgaba que había infracción. Y atentos porque cuando Bou tocaba la pelota. Nández estaba con el torso delante del último defensor de Talleres. Podría haber sido offside. Aunque era verdaderamente imposible sancionarlo. Dale, dale. Decía Guillermo. Talleres tiene su primera. Una pelota parada. Le quedaba Ramírez. Gol. Terminaba salvando. Cruce entre Quintana y Pablo Pérez en la mitad de la cancha. Golpe. Defensor. Se levanta Pablo Pérez. Va a apurar. Beligoy ve todo. Pero decide no amonestar el número 8 de Boca. 39 minutos. Heral de Fabra para Bou. Que gira bien. Entra el área. Toca atrás. Queda la pelota. Justamente a Pablo Pérez en la media luna. Prueba. Herrera con alguna dificultad. Termina tapando. Revelo Reynoso. Saba aparecía en el partido. Pase para Bou. Sale Herrera. La tira al medio. El 19. No llega nadie. Sinamente a Alex Ignacio. Y a Guanchope. ¡Ey! Pégale Bou. Claro. Y un insulto para su compañero que estaba en cancha. Atentos. Terminaba la primera parte. Falta de Pablo Pérez. Clara sobre Ramírez. Ahora Beligoy. Nuevamente no amonesta el número 8 de Boca. Pablo Pérez testa al árbitro. Se levanta Ramírez y le dice algo. Número 8 de Boca. Que pum. Le pega un empujón al ex hombre de Argentinos. 44 minutos. Tiro libre para Talleres. Centro al área. Joe Rojas. Pesea con alguna dificultad. La pelota le queda a Quintana. De cabeza. Vence a Rossi. No logra sacar la pelota. Talleres. Empata en la bombonera. Casi con el hombro le da el número 9. Quintana se encuentra con la bocha en la línea del área chica. Vence al arquero de Boca. Y marca el 1 a 1 para el equipo de Cudelka. Todos lo gritan en el banco. Menos. Frank Darío. Técnico de la T. Muy tranquilo lo ve. Se agarra en la cabeza los hinchas de Boca. Se termina la primera parte. Empate. Protesta de Pablo Pérez para Beligoy. Enojadísimo. Capitán de Boca con el árbitro. Bien con el juez de línea. Por eso va a llegar Beligoy. Ey, ya. Demasiado. Tarjeta amarilla para Pablo Pérez. Que va a traer cola. Porque los hinchas de Boca se fastidian con la decisión del árbitro. Y con las protestas. Su capitán Guillermo lo saca. Y a sus jugadores para que se vayan al vestuario. Pero atentos al hincha de camilleta amarilla. Le dice de todo al capitán de Boca. Cuando nos fuimos al entretiempo había uno que me estaba insultando. Está bien. No tendría que haber insultado. Pero había uno que me estaba insultando. Se le fue la mano. Es más, hasta cuando estaba bajando las cadenas casi me pegó la vuelta. Salió bastante más calmado Pablo Pérez al complemento. Y se abrazó con Frank Darío Cudelka. Quien lo dirigió cuando el número 8 de Boca vistió la camiseta de Unión. ¡No, no, 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 no! Gritan los mellizos atrás. Claro, Beligoy sancionaba falta de Pavón. Guillermo y Gustavo saltaban del banco enojados. Pero dos minutos después otra falta. ¡Ahí! ¡Basta de hacer foul! ¡No hagamos más foul! Decía Guillermo. Claro, el equipo cometía infracciones. Aunque los técnicos protestaban absolutamente todo. Cuatro minutos. Otra vez aparece el hombre desequilibrante de Boca. Pavón entra al área. Define zurda. Esta vez está Fabián Guido Herrera. Igual que en la primera parte. Guilleres le cortaba los caminos a Boca. Por eso Rossi nuevamente tenía que jugar largo. Gustaba al equipo de Guillermo. Pavón en alguna que tiene algo de espacio. Se apuraba, pateaba. Tibio. La cara de Guillermo Barras Esqueloto. De Gustavo también era evidente. Porque se había apurado el número siete. Pablo Pérez estaba impreciso. Nández lo busca en la puerta del área. Dos veces pifia. Número ocho de Boca cuando intentaba la volea. ¡Ey! ¡Dale, dale! Le pedía Kudelka a sus jugadores. Parecían quedarse un poco. Cuando se cumplía un cuarto de era del segundo tiempo. Boca seguía revoleando la pelota. Rossi buscaba largo. Perdía. Bebelo Reynoso nuevamente contra Quintana. Que se aprovechaba de la fragilidad física. Número treinta. ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Jueguen! ¡Hay que jugar! ¡Dale, dale! Le decía Guillermo a los suyos. Pero claro, Pablo Pérez el encargado de hacerlo jugar. No estaba preciso. Buscaba por abajo. Pero nuevamente Quintana desde el fondo salía y cortaba. Empezaba a ver un fastidio en la gente de Boca. ¡Movete, Boca, movete! Era el grito que bajaba desde la popular Genese. Intentando hacer reaccionar al equipo de Guillermo. Claro, empataba. Antes su escolta mantenía la diferencia. Pero la gente de Boca quería que el equipo ganara. Quien mejor entendía ese mensaje era Wilmar Barrios. No él encargado de hacer jugar. Pero jugaba. Ganando, entrando al área. Aunque gustaba Boca generar. Recién en los 30 minutos va a pasar esto. ¡Babón! Haces perfecto la pausa para Fabra. Toca al medio. Rebote en Herrera. Nadie llega a empujarla. Hay que hacer un cambio, le dice Gustavo Guillermo. Que dice, sí, sí. ¡Ey! ¡Traeme a quién! Gesto muy particular del entrenador de Boca para llamar. Esplente que iba a ingresar a la cancha. Cuando Guillermo te llamó para el que vinieras el cambio, hizo así el gesto. ¿Qué quería decir? No tengo idea. ¿Abrieron las manos así? No tengo idea. ¿No? No, no tengo idea. ¿Qué te gusta? No me molesta para nada. ¿Había confusión? No, no. ¿Vos tenés confusión? Yo no, ninguna. Entraste vos y cambiaste de partido. Yo ninguna. Estoy contento. Particular gesto de Guillermo Barroso Esqueloto para que los ayudantes se dieran cuenta que pretendía que ingresara Ramón Guanchope Ávila. El ex hombre de Huracán emplazaba a Walter Bou para que Boca intentara quedarse con los tres puntos. Número 17. Traba muy bien adentro del área. Enganche. Pase al medio. Una jugada que le iba a traer rédito a Boca. Budelka se desesperaba. A veces le costaba tener la bocha. El partido se moría. La T también necesitaba los tres puntos para checar diferencias. Vencemos, defendamos acá. Decía Guiñasú porque el partido se moría. Tiro libre para Boca. Después la gran jugada de Guanchope Ávila. Que aguantaba a Olaza. Metía el centro y daba una nueva asistencia. Otra vez asistencia para ganar sobre la hora. Sí. Bueno, hoy tocó de vuelta asistir. La verdad que contento por el triunfo. Decirle a Carleto que vos tenés que jugar de engancha. No, no. Yo trato de colaborar cuando me toca y nada. Estamos contentos porque ganamos y porque volvimos a demostrar que somos los mejores. Al igual que ante Tigre, Guanchope daba el pase gol que le daba el triunfo a Boca. Pero todos se quedaban con el festejo de Pablo Pérez. El insulto del capitán Xenéis se para. Sinchas mirando a la platea. Enojado. Desgañitándose el capitán de Boca. Decía, grita ahora. Grita ahora. Insultame ahora. Tomándose revancha por lo sucedido antes del final de la primera parte. ¿Sabés que me arrepiento? Es porque sale en todo lado. En el momento no me di cuenta. Sale un insulto en la televisión y creo que no corresponde. Se me salió la cadena en ese momento. Y bueno, después con el gol me acordé él. El insulto estuvo desubicado. Pero bueno, espero que el mensaje no se malinterprete porque no fue para toda la cancha. La dedicatoria de Pablo Pérez para el hincha que lo había insultado. Los hinchas de Boca también tenían una dedicatoria especial. Se acordaban de River los hinchas Xenéis. Llegaba el final. Así lo veía Guillermo Doros. Es que los topuños apretados para el entrenador Xenéis. Insulto. Uno, dos. Leal en los labios. Sí. Guillermo insultando al aire cuando se iba a embarazar con sus jugadores. Que consiguieron un triunfo clave. Boca le ganó 2 a 1 a talleres. Y estiró a 9 la diferencia con su único perseguidor. Esas son para los jugadores Frank Darío Kudelka. La T dejó de escapar. Una chance de oro para acercarse a Boca y pelear. El título está al final. Abrazo entre los entrenadores. Suerte. Se deseaban ambos. Guillermo decía. ¡Ey, no! ¡Pará! ¡Ey, Frank! Escuchá el insulto que acabo de decir. No era para vos, obviamente. Claro. No, no, Guille. Está todo bien. Parecía decirle al entrenador de la T. ¿Estás seguro? Mirá que no fue para vos. ¿En serio? Me desahogué. Claro. No, todo bien entre los dos entrenadores. Boca ganó. Se mantiene en la punta. Y el mellizo explicó su desahogo. Porque nadie lo supera. Nadie lo supera. Y un episodio no me va a cambiar. Ni perder con River. Este era el partido que mostró la convicción de Tullo. Hace un año y medio son los partidos para nosotros. Guillermo lo vivió como una verdadera final. Así se fue de la cancha. El técnico Genéise. Aregando a la gente que aplaudía en la platea. Y así se fue Pablo Pérez. Ovacionado por la gente de Boca. Son todos los nervios que vivimos todos. No solo nosotros, sino que la gente. Es increíble esta gente. ¿Cuánta bronca te sacaste en el gol? Muchísima. Porque hoy fue uno de los peores partidos que jugué. Hoy era el partido para el campeonato. Después de todo lo que vivimos, la verdad que dos semanas, tres semanas muy duras. Ganar así es muy lindo también para nosotros. Es un premio para los jugadores que también nos bancamos muchas cosas. ¿Fue el partido del campeonato? Y se le ganó el segundo. Tenemos una ventaja de nueve puntos. Faltan seis partidos y dimos un gran paso. Era el partido, indudablemente, como para reforzar una remontada y ponernos a tiro de boca.